Si en algún momento de tu lavadora LG te presenta este código es porque tienes un problema con el switch de la puerta el cual es este que vemos aquí así que en esta oportunidad vamos a aprender cómo cambiar el red switch de esta tarjeta y solucionar este problema si quieres saber de qué se trata pues entonces quédate conmigo Muy bien, entonces como les comentaba lo que vamos a hacer es aprender a cambiar el red switch cuando se presenta el error de puerta en este tipo de tarjetas que corresponden a las lavadoras LG así que vamos a hacer un pequeño paso a paso para que ustedes aprendan a cambiar este red switch o switch de puerta que se activa por un imán el cual está en el borde de la puerta la idea siempre es resolver el problema con el tema del switch de puerta algunos optan por ponerlo directo pero realmente el switch de puerta en una lavadora es un tema de seguridad así que si tú eliminas o pones directo el switch de la puerta lo que estás haciendo es eliminar la seguridad que trae tu lavadora de fábrica por eso es que aquí no avalamos el tema de puentear el switch de la puerta de ningún tipo de lavadora realmente es una práctica que no deberíamos hacer hay muchos clientes que de pronto dicen no, sí, tranquilo, aquí no hay niños igual pongamelo, ponga el directo para que o le salga más económico en fin pero realmente la recomendación siempre es cambiar el switch de la puerta y en esta oportunidad este tipo de red switch como cualquier otro componente de este tipo de tarjetas tenemos que destaparlas para poder hacer ese cambio entonces lo que vamos a hacer es simplemente marcar aquí donde vamos a cambiar ese componente la zona que vamos a abrir para más o menos por aquí realmente no necesitamos hacer una apertura grande ni muy pequeña ni muy grande simplemente hacer una apertura más o menos acorde al espacio que vamos a necesitar para trabajar así que aquí lo acabamos de marcar vamos a proceder a abrirla la forma de abrirla que yo utilizo es utilizando gas butano para con este tipo de boquilla o ya ustedes pueden ubicar cualquier fuente de calor para poder por medio de un cuchillo yo tengo este como herramienta como ya ven está todo quemado porque es el que utilizo para abrir todas mis tarjetas y la idea es irlo calentando y con mucho cuidado hacemos este corte así de esta forma no introducirlo muy a fondo o sea no introducirlo muy a fondo para hacer el corte ya que podemos generar un daño en la tarjeta prácticamente podemos cortar pistas y esa no es la idea así que vamos a hacerlo para que ustedes observen como pueden replicarlo advertencia no hagas esto en casa sin la supervisión de un adulto mejor contrata los servicios de un profesional y recuerda suscribirte gracias como pueden ver no es necesario introducir mucho el cuchillo o la navaja que ustedes vayan a utilizar simplemente con la punta suficiente para que hagan el corte perfecto como pueden ver ya hicimos el corte mi recomendación es estos bordecitos que quedan aquí no los boten ya que ese material es el que vamos a utilizar con un cautín no con el que utilizan para soldar les hago esa aclaración no con la punta del cautín que utilizan para soldar ese lo dejan aparte vamos a utilizar otro tipo de cautín y ya les voy a mostrar cuando vamos a cerrarla para que solamente sea para quemar plástico ya que la punta es el plástico va deteriorando la punta y después vamos a tener problemas cuando vayamos a soldar en estaño así que la herramienta de sellar es un cautín totalmente aparte solo para esto y lo que vamos a hacer ahora si es con mucho cuidado palanquear aquí creo que esta pasta está bastante cristalizada bastante quemada así que vamos a palanquearlo con mucho cuidado recuerden no necesitamos introducir mucho para no dañar el impreso ok aquí ya hemos retirado la pasta hay que guardarla y aquí bueno si esta pasta de pronto es muy cristalizada no nos va a servir así que ya tenemos guardada aparte para poder hacer ya tenemos aquí destapado ahora si ya tenemos acceso a nuestro switch así que vamos a retirar esta silicona que viene de fábrica yo lo que hago es esto con mucho cuidado igual nada de introducir la punta muy al fondo porque van a cortar las pistas que ven ahí la idea no es introducir mucho la punta del bisturí así de esta forma y ahora si lo que vamos a hacer es retirar la silicona utilicen algo de pasta utilicen algo nada metálico para que no hagan un daño en el impreso la idea aquí es hacer un trabajo para solucionar y no hacer un trabajo para dañar muy bien ahora si vamos a desoldar el switch muy bien ya una vez desoldado ahora si vamos a proceder a retirarlo vamos a apalanquearlo con mucho cuidado recuerden que aquí la idea no es dañar van midiendo la fuerza porque él pues está pegado no lo van a hacer de una vez sino poco a poco van generando fuerza y así sale con mucho cuidado y aquí ya tenemos el switch como pueden ver ese ya fue intentaron ponerlo directo si se dan cuenta allá se pusieron a ponerlo directo la recomendación es que no así lo que vamos a hacer ahora es cambiarlo y ya vamos a ver cómo lo cambiamos bien esto era lo que tenía realmente ya no existía el red switch ya le habían hecho aquí un trabajo esto es lo que debemos evitar ya si lo hacen corre por riesgo de ustedes pero la idea es siempre reemplazar el red switch o el switch de la puerta e instalarlo para que la tarjeta no pierda la seguridad así que vamos ahora a instalar el red switch nuevo para seguir con este proceso bien aquí tenemos el red switch este es el red switch y la diferencia de lo que tenía eso es lo que le habían puesto realmente este es el red switch y vamos a ver cómo instalarlo primero que todo pues la recomendación es manejarlo con mucho cuidado ya que es un componente muy frágil es de vidrio internamente trae dos contactos así que con un imán cuando se acerca un imán entonces él se activa porque hacen las laminitas se van a activar bien entonces el manejo que hay que darle es muy con mucho cuidado hay que ser muy delicados para poder instalarlo aquí en su base bien y la idea es que quede con las láticas así no que quede así cuando lo vayan a poner para que quede así hacia arriba y cuando el imán llegue pues haga contacto correcto entonces con mucho cuidado vamos a tomar la medida yo les recomiendo que con unas pinzas llave llave una vez ubicado así y lo doblan porque porque si no van a partir el vidrio aquí así y tomamos la medida para el otro lado así de esta forma y como ven todavía no se ha partido una vez lo tengamos así ya vamos a palanquearlo aquí con mucho cuidado hasta que encaje sus pines por un lado y aquí por el otro recuerden que este procedimiento hay que hacerlo con mucha delicadeza para que no vayamos a tener ningún inconveniente porque si se llega a partir ya perfecto ahí ya quedó ahora antes de instalarlo vamos a hacerle la prueba con nuestro multímetro bien van a poner su multímetro en continuidad para que sea una prueba mucho más fácil y vamos a verificar que realmente acercamos el imán y nos empezará a marcar es posible que esto suceda porque el imán que estamos utilizando es muy débil ya que el imán que trae la lavadora es de mayor potencia así que vamos a utilizar uno mucho más grande vamos entonces a utilizar este que pues como ven es más grande tiene más potencia y vamos a hacer la prueba ahí está lo acercamos y nos da continuidad lo alejamos lo acercamos y nos da continuidad entonces ya con esta prueba verificamos que el switche que instalamos está correcto y así ya podemos instalarlo en la tarjeta para no perder de pronto el trabajo de que se instale y se hagan pruebas ya instalado se va a perder todo el trabajo porque estos red switch también pueden venir fallos de fábrica ya nos ha pasado así que les comparto esta experiencia para que ustedes hagan ese mismo procedimiento antes de instalarlo perfecto ya una vez hecho esa prueba entonces ahora lo que debemos hacer es limpiar esta zona e instalar el red switch recomiendo que lo instalen así igual todo este procedimiento es con mucho cuidado para que no vayamos a tener inconvenientes así y ahora lo que vamos a hacer es soldarlo muy bien ya una vez soldado entonces procedemos a limpiar la zona listo listo perfecto ahora lo que vamos a hacer es sellarlo vamos a sellarlo y vamos a utilizar otro tipo de cautín el cautín que vamos a utilizar por lo menos en mi caso es este que es única y exclusivamente para trabajar este tipo de materiales no importa que se la la punta se queme sino que es exclusivo solamente para esto y esa es la recomendación que ustedes utilicen un cautín para esto perfecto ya una vez solucionado el tema lo que vamos a hacer nuevamente es conectarla le vamos a dar la opción de secar y le vamos a dar inicio en el momento que sale el código error vamos a poner el imán o sea vamos a cerrar la puerta y como pueden ver al acercar el imán ella vuelve a ser el mismo proceso que estaba haciendo si lo retiramos abrimos la puerta cerramos la puerta y entonces ya obedece ahora si el tema del switch de la puerta y pues de esta forma es que ustedes pueden replicar esta misma técnica para que puedan cambiar el red switch en una tarjeta de lavadora LG ok amigos eso es todo por hoy espero que este video les haya gustado y espero que hayamos aprendido un poquito más recuerda si te gustan nuestros videos manita arriba compártelo con tus amigos y no se te olvide suscribirte aquí abajo en el botón rojo activar la campanita porque así nos podremos ver en una próxima oportunidad hasta pronto